¡Hola! ¡Suscríbete y estamos en otro vídeo más de Rogue Company! Este juego está en Open Beta, lo podéis descargar gratis, creo que en cualquier plataforma y hoy vais a ver la que yo considero el mejor personaje. ¿Por qué? Vais a ver una partida que la primera o segunda ronda es horrible, nos avaliza un poco pero luego, gracias a este personaje, que es el que estoy usando ahora, me gusta bastante gracias a este personaje, debido a la habilidad pasiva que tiene, conseguimos remontar y no solo remontar, sino que me saco mi mejor partida ¿Qué pasiva me refiero? Pues bueno, la pasiva que yo me refiero es espérate que la tenemos por aquí, es que cuando ruedas se recarga tu arma y dirás, bueno, pero esto no es tanto, escúchame, mira la partida y luego me lo dices espero que disfrutes mucho A ver, lo primero que yo comproba es ser este arma y esta piñita en la Sentex La Sentex me gusta mucho porque hace que, o sea, explota muy rápido ¿Sabes? Y es como, no sé, los enemigos se suelen quedar bastante como diciendo ¿Qué ha pasado? Vale, y este arma, pues bueno, no está nada mal, está bastante bien Es un subfusil, bastante poderoso, de hecho A ver Cuidado, quieto Cuidado, viene por ahí, eh ¡No! Quieto ¡No, la piña esa no Vale, ¡ay, coño! Un F No pasa nada, seguimos, seguimos, vamos 10, bueno, 9, 10 No pasa nada Vamos, 8, 10 Bueno, como va mojando ¡Ah, mira, que está este aquí! ¡Venga! A tomar por culo a tu puta casa ¡Venga! Aquí ha subido uno Fuera, otro por ahí ¡Yay! Cuidado ¡Toma! ¡Ay! ¡La doble! ¡Toma! Nada más que por eso ¡Ah, compañero! Revivime ¿No tenemos un médico hoy, tío? Qué raro, ¿no? Normalmente siempre suelo haber... ¡Cuidado! ¡Ven, ven! ¡Ah! Te juro que le ha dado a revivir Pero no he podido ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡¿Qué dices?! Me ha petado Me ha petado, pero lógicamente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, asómate! Asómate Asómate, puerco Asómate, puerco Que te he reventado, puerco Y si le voy por detrás Ahora es que le quedan así 4 vidas ¡Hostia! Nosotros nos quedan 0 Nos quedan 0 ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate Espérate tú Que sonrisa, eh Espérate tú Que sonrisa Espérate Vale, uno menos Maravilloso Magnífico Otro menos Maravilloso también Magnífico Por supuesto Faltaría más Vale ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? Espérate Toma He cambiado justo de hombre Y le he dado mal No pasa nada ¡Hostia! Y he rodado para He rodado para adelante Soy gilipollas He rodado para adelante Bueno ¿Cuántos derribos llevamos? Llevamos 8 Vale Estúpido Maravilloso Vamos a mejorar ahora un poquito el arma Seguramente Lo mejoro a tupe No, no lo voy a mejorar a tupe Seguramente me voy a pillar primero esto Y ahora mejoro un poquito el arma Porque así Cada vez que derriba uno Me va a dar un poquito Toma ya Toma ya Ey Vamos Compratero Tino ni no na Tino ni no na Vale Yo creo que voy a caer directamente Por el medio Por aquí Aunque no sé Si va a ser Demasiada buena idea Todavía no sé muy bien O sea El glitch este Que hay aquí alante O sea No sé exactamente Qué habilidades Tiene Ojo Ojo ¿Y este? Oh Cuidado que te caes Cuidado que te caes Hay uno por aquí ¿Verdad? No Están dentro Están dentro Están dentro Están dentro Oh ¿Dónde está? Está por ahí Ah ¿Qué coño estoy haciendo? No lo sé Otro por ahí Soy buenísimo Con este personaje Soy la hostia Soy la hostia Con este personaje ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué ha pasado? Mira por ahí viene otro Pa 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 Dios que me me pongo nervioso Tranquilo Tranquilo que se va a petar Cuidado Caution baby Ay que me he quedado Sin munición No 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 Fuera ese Por aquí atrás hay otro No Esa piña no Ay Fuera Joder Joder No sé qué estoy haciendo Oh SC4 No me gusta un pelo Vale Espérate Porque sé que por aquí Va a venir otro Seguro Va a venir todavía La La lancereza La misma Míralo Y me he vuelto a quedar sin No puede ser No puede ser ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero por qué me quedo siempre sin munición? Vaya puta mierda Vamos, 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 vamos Comprendero Esto ha empezado mal Pero escucha Estamos reventando Estamos reventando Menuda follada les estamos dando En el pesito baby No Que es más grande Vale ahí me he confiado Me ha venido arriba Me ha venido arriba Pensaba que podía Pero resulta que va a ser que no Así que bueno Vale, cuidado Cuidado baby Cuidado baby Ojo, cuidado Cuidado baby Cuidado Ay Mierda Está ahí Dispara Bueno, o no Y yo que nos van a remontar al final En serio Nos van a remontar Vale, ahora va a ser importante Llevar más municiones Porque claro Que me he quedado Me quedando sin municiones Entonces Vamos a ver ahora Nos han remontado De manera Escucha Estrepitosamente O sea Estrepitosamente Yo estoy sacando En verdad yo estoy matando bastante Pero estrepitosamente O sea Un F Un F Un F enorme Voy a intentar darles la vuelta Aunque a lo mejor no es la mejor idea Pero A lo mejor me Cójame por la espalda Y a lo mejor Pues me terminan reventando Pero bueno Vale, están por aquí ya delante ¿Seguro? Mírale, mírale, mírale Vale, uno menos por allí Maravilloso Magnífico equipo Vamos, vamos Otro menos por aquí Maravilloso, maravilloso Fantástico Vamos a coger un arma para luego Y cojo la pistola Soy tonto del culo Mírale, mírale, mírale Mírale, mírale Mírale cómo viene Mírale cómo viene Mira cómo viene Mira cómo viene Hostia, que está aquí Que me ha dado la vuelta Uy Hijo de puta Vale Fuera Vale, vámonos, vámonos, vámonos Compañero Que estoy con vosotros aquí Tiruriru Tiruriru Ahí están ¿Dónde están? ¿Están por aquí? No, por aquí no están No tengo ni putísima idea De dónde coño están los enemigos ahora mismo Estoy flipando ¡Ojo! ¡Ojo! Voy Voy, 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 voy ¡No! Vaya ¡Ojo, ojo, ojo! No, 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 no De ahí y de adelante me están disparando Maravilloso Maravilloso Bueno, a ver, vamos 5-4 Puedo intentar hacer la misma jugada Para intentar remontarles Vamos Voy a intentar hacer la misma jugada Voy a intentar darles, pillarles por aquí atrás Mira, viene Ah, no, el chac no viene Me cago en la puta Qué susto, coño A ver Fuera otro Maravilloso Vale, vamos eliminando Vamos eliminando Tu cegato que está ahí El cegato ¡Ah! ¡Ay, caño! Me ha aventado Queda uno ahí Queda uno ahí ¡Darle caña! He muerto Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Uf Cero 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 Relevenaciones Segio O sea, bueno Ya pueden revivir Cero veces Nosotros Casi, casi También Joder, me ha reventado ese Me ha reventado Yo a él también Pero Compañero Ahí hay uno ¿Y si le doy los pies? ¿Pero qué te crees? ¿Que no te he visto? Cabeza de almendro ¡Cuidado! ¡Ah! Que no veo ¡Vamos! Esa remontada guapa M24 derribos Pero Escúchame ¿Pero qué me está pasando? Mira, te bailo ¡Ay! Mira Quiero bailar un poco Vale, vamos a mejorar Ya el arma Y a ver Ahora es importante Importante Eh Podría mejorar La piña Porque claro Me da velocidad De lanzamiento Y aumenta el daño De la piña Eh Vamos Vamos a pillar ahora Que pillo Que pillo Que pillo Que pillo Que pillo Que pillo A ver Vamos 1-2 Cuidado ¿Podemos remontar? Podemos remontar Compañero No habría tampoco mucho drama en remontar Lo único Que bueno Que bueno Pues para remontar Necesito Necesito que mi equipo Este un falla Un falla No que se aprenda fuego Cuidado Son términos Son términos Ligeramente distintos Vale Si yo hago así Doy a alguien Doy a alguien Exactamente No Eh Se hacha por ahí Madre Qué mala leche tiene El cabrón A ver Fuera A chuparla Vamos A tomar por culo El escudo Venga 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 Fuera Uno menos Ojo Que vienen por detrás No me diga eso Estoy por el lado de la foto Ay Me ha arruinado Ay compañero No ¿Por qué se ha cancelado? Vaya mierda Vaya mierda de fuego esto Encima ha cogido Su fusil Que no es el mío Wow Cuidado Eh, eh, eh Muchas piñas Muchas piñas Madre mía tú Madre mía tú Cuidado Caution Caution Baby Ya estamos otra vez Con la mierda Esta Tío Voy 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 Vale Ya está el compañero Ahí Vamos Ay Que está Nada Vamos Vamos a morir Vale 7 6 Está la cosa tensa Si ganan ellos Finiquito Si ganan ellos Finiquito 6 5 Se está poniendo la cosa fea Ya no me está gustando esto Ya no me está gustando esto Mira, mira Ese Yo lo veo a ese Alá, alá, alá Me cago en la madre Ahí me he muerto Tío Joder Hijo de puto Como estaba ahí viendo El puto desgraciado Vale compañero Revivele 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 Yo ya estoy llegando Vale Vale Vale, uno menos Vale Está por aquí Oh Madre mía Deslizo en el momento justo Vamos Toma Perfecto Maravilloso Oh Y este Se ha colado ese cabrón Viene otro Viene otro Viene otro He escuchado Mírale Vale Perfecto Otro por el otro lado Ay No Cuidado Cuidado Vale Ellos no tienen renovaciones ya Vale El escudo me estorbaba Wow Cuidado 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 A ver Nos queda una A ellos cero Ay Me ha reventado Me ha reventado Está por aquí atrás Está por aquí atrás Vale Yo creo que Yo reaparezco O no reaparezco Vida final Vale Yo reaparezco Estupendo ¿Cómo vamos? 32 derribo Madre Tú me la estoy sacando Me la estoy sacando muy fuerte Vale A ver Sé que hay gente dentro A ver A ver Está ahí Espérate Me quiero subir aquí Oh Cuidado Que su arma Su arma hace mucho daño Eh Buena Te bailo Te bailo En tu puta cara Espérate Que quiero Mierda Quería disparar A tu cadáver Bien Comañero 33 derribos Me la estoy sacando Muy fuertemente O sea Esto es increíble Niño ¿Qué me cojo yo ahora? Mira Ahora voy a mejorar La piña Y vamos a coger esto Por si tengo que reanimar A algún compañero Eh Luego Vamos a coger ya Esta y esta Ya me pillo Todas las ventajillas Tengo todas las ventajas El arma full La piña full Esto es increíble Pero como tengo yo tanto dinero O sea Estamos hablando De que en total Son 64.000 de dinero O sea Tengo Más Que cualquiera Incluso del otro equipo Esto es increíble Esto es increíble Madre mía Vamos Compañeros Esta es la ronda definitiva Esta partida Podemos ganarla Solamente necesitamos Estar a tope No me gusta mucho Esta zona Cuidado Toma Cogerla con los dientes Oh Que se la va a coger Toma Vamos Cuidado No La ha rematado con la piña Tío Cuidado con esa Cuidado con esa Cuidado con esa Fuera Hombre Hombre Por Dios Solamente hay uno Y soy yo Chaval Que te piensas Vale Están pillando Están pillando Eso me gusta Eso me gusta Ey No quiero pillar yo Cuidado No Que me como la piña Fuera uno Pero aquí va a venir más gente ¿No? Por supuesto Por supuesto Que por aquí va a venir más gente Seguro ¿Están dando la vuelta? No No están dando la vuelta Hombre Pensaría yo Voy compa Vamos Fuera Maravilloso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Compa Compa Hay más gente Hay más gente No puedo revivir Mierda Mierda Hay dos Cuidado Cuidado Madre mía Como se la está jugando Compañero Como se la juega Vale Perfecto El Chax ha revivido Maravilloso Magnífico De verdad Magnífico De verdad Vamos ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Le quedan cero reanimaciones Y son dos De la remontada y la paliza Que le estamos dando Se ha virado uno No Cuidado Cuidado No te vengas arriba No te vengas arriba Cuidado No te vengas arriba No te vengas arriba Vamos a calmarnos Cogemos la piña esta No Que está detrás El desgracío Fuera otro Maravilloso Fuera Vamos 42 derribos Madre de mi vida Doblo a cualquiera Del otro equipo Increíble De verdad Esta ha sido Mi mejor partida Con diferencia GG Por los compañeros Lo han hecho Muy bien Sobre todo De esa revivida Ahí al final Jugándosela Madre mía Y casi Subo de maestría Me cago en la puta Tupendo compañeros